La voz está bien, nada más entrasa. O sea, haz algo y nada más haz eso. O sea, cuando lo vayas a hacer nada más haz eso. O sea, este, pero de repente haces eso. Y luego cuando haces otra cosa, nada más el poco haces esa cosa. Esto es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales con esa ropita como de garaje sales. Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué nos pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que le ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo Pero de eso no tengo No tengo nada Y el que quiere que le ponga ropa cara Pero de eso no No tengo nada No tengo nada No tengo nada Nada más dame lo más grande Porque si no se me va a dar Ok Ok Dámelo Que tu cuerpo reacciona Ok ¿Listo? Una más Cinco Cuatro Tres Dos Uno Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo Mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sales Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga 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 Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda de Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como un niño pa' la escuela Como pingüino marinela Que no pasó Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron Que me pasó Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Pero de eso no tengo nada Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo Pero de eso no tengo No tengo nada Y es que quiere que me ponga ropa cara Pero de eso no tengo No tengo nada Bonito, bonito Siguiente Un bonito, bonito Pero era, era él No me recuerdo Ah, no tengo nada Siguiente Siguiente ¿Quién va? Ah, no, sí Fernando Bien ¿Quién va? ¿Quién va? Sí Bueno, vamos a la cámara ahí O sea, abárrala ahí Vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno La herida de un hombre No es una novedad No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Cambiaste mi vida Dejándome olvidada aquí Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una conducta intachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo No soy una señora De una conducta intachable En la vida No soy una señora De una conducta intachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta intachable En la vida Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora Bravo comadre A ver el inicio ¿Cómo arrancas? ¿Cómo arrancas? Reve La herida de un Escuché muy raro Estaba desentendada La herida de un Es baja, abajo, ¿verdad? Sí La herida de un Sí Sí Si hacemos eso Sí, está horrible Nos van a parar, ¿eh? Corremos el ruido Que nos detengan la canción Ahí, antes del foro La herida de un Momento Agárrate el vestido Porque no vas a poder caminar Entonces, ahorita Hazme lo que tengas que hacer Así Se me olvidó un valenciaga en alto Y te lo van a quitar Nada más ver en qué Para que lo sea Entonces, velo marcando ahorita Desde ahorita paradita Y cuando reviente la canción Seguramente es lo que van a hacer Entonces, te la caes Quédate aquí al centro Y nada más ten claro Para que tenga mucha fuerza Cuando abras Conquita Y entonces revientes Y ven a hacerse Vale Va Una más Cinco Cuatro Tres Dos Uno La herida de un hombre No es una novedad La gente juzgará Cruzando opiniones Empieza otro día Un par de kilómetros más Sin horizonte Sin nadie que le importe Dejando mis sueños En el cuarto de cualquier motel Con la cara cubierta Con la vida revuelta Marcaste mi vida Dejándome olvidada Dejándome olvidada Sacrificio absurdo Y cómo recordarte ahora No soy una señora De una conducta intachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta intachable En la vida Oh no Oh no No soy una señora De una conducta intachable En la vida No soy una señora Luchando y perdiendo Una guerra que se hace infinita No soy una señora De una conducta intachable En la vida Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no No soy una señora Sabemos que no había este vestido ¿Vas a terminar abajo o no vas a terminar? Quería terminar así maestra Pero mi hijo el maestro Porque se ve muy falso Entonces no Mejor arriba Con las manos acá Eso sí Muévete derecho Muévete del lado izquierdo Y al final Prende a todo el mundo Maestra Me encanta Me encanta Me encanta Ok Vale Ok Siguiente Por favor Ok Vamos a ver Santiago Y Auro Auro ¿Auro? Sí Perfecto Gracias 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 De aquel amor De música ligera No me escucho en in ear